Bueno, que feliz, me han invitado a este programa entre panas, estoy encantado de compartir con Ricardo y con Danilo Hasta el Cholo sale por ahí, está medio dormido Pero bueno, en todo caso, feliz, está con ustedes, falta Richard Valls, que Richard Valls de mi miércoles, está metido Para variar no llega, no contesta el teléfono, es una de grandes, yo no sé, yo no sé si sigo aquí Parece que se la ha perdido el... Yo no sé para que me invita, ni siquiera viene Ahí está Gracias por estar con nosotros en el mejor programa de todas las redes, entre panas Y esto es entre panas, porque Danilo, Richard y Ricardo Todos los miércoles, 8 de la noche, ¿saben que cuando este man dijo, no, ya no voy a volver a la televisión? Vamos, no le creí, porque ya lo conozco Yo también te creo si te trabas, no puedes ni hablar Pero lo mismo dijo Ross, que ninguno de los dos iba de lengua a la traba Bueno, regresamos, y para que no te sientas solo, aquí estamos entre panas, con mi crón y con mi hobby Oye, tú si has escuchado esa frase cuando alguien te dice así Yo me siento solo y solo me siento Estoy practicando para ponerme un circo, aunque ahorita con el 30% de afuera No, mejor no, mejor no Es que me he juntado mucho con Vicente Romero Claro, claro, haz tu cuña nomás Oye, este, este, ¿qué quería decirte? Quisiera que la gente nos escriba, no sé, hablen pues Por favor, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales Ya, 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 acuérdense, cuando yo entré estaba triste Yo no tengo, yo no tengo, ya no tengo espacio en mi celular Un ratito, chico A mí me escribieron cualquier cantidad Pero un ratito ¿Quieres ver? Multa, multa No, multa no, es que esto es rápido Aló, no, tienes que hablar con Canal Digital y ahí nos vamos a Televisión Abierta Eres siempre los primer programas y ya los quieres comprar Aguántate, chao No, porque este man cree que es aludio que le dieron, güey Aquí está mi güey No, a usted le puede dar win Está bien Ahí está bien No, se te va a win No, no sé Anda Tengo dos tíos Qué bestias, oye Anda Si no venimos a ese corte, no pasaba nada Bueno, chicos, chicos Ahí eres tú que lo pones así Ya sabes, ya sabes La emoción de ver Emilio Oye, escucha ¿Sabes qué? Escríbanos o que nos llamen Que escriban, que llamen Que sea, brother ¿Quieres que te vayamos a ver? Si estás solo Lo vamos a ver juntos ¿Ah? ¿Y a quién te escribe, caramba? Yo siempre lo mismo, Richard Siempre lo mismo ¿Sabes una cosa? Posible Que quisiera que nos escribas Tu sugerencia ¿Qué te parece el programa? ¿Qué te gustaría que tratemos en el programa? Habla con nosotros Carlos, Roberto, Luis, Antonio Siempre es igual Por eso es que yo me siento solo Si quieres Llega ¿Qué fue? ¿Cómo es, Ricardo? ¿Y sacas? ¿Qué? Bajoneado, pana Bajoneado ¿Por? ¿Cómo se? El celular me revienta Desde que se anunció Que íbamos a hacer este programa Me quedé sin saldo Me quedé sin crédito Me quedé sin internet Me quedé sin batería Llaman y llaman y llaman Solamente a consultar ¿A qué hora sale el programa? Quiero ver a Richard Quiero ver a Danilo Sobre todo a Ricardo Son las peladas Son las peladas Pensé eso ¿Y quién son? Acredores Acredores Oye, ¿quién no ha tenido acreedores? Pero contemos un poco De qué se trata el programa Contemos, contemos Ok Voy a decirle Esto es una iniciativa ¿Por qué? Porque dijimos Vamos a hacer algo fresco En la televisión En las redes Necesitamos algo fresco Sí, con viejos Imagínate Sí, con viejos Que tienen experiencia En la pantalla Y donde podemos hacer Que tengas Un momento ameno Y que también reflexiones Y que tomes Una decisión De qué estás haciendo Con tu vida Por ejemplo Danilo ¿Qué has hecho con tu vida? No mucho No, sí ¿Sabes qué? Justamente Hemos conversado Los tres Sobre esta cuarentena Esta pandemia ¿Qué nos ha traído? ¿Nos ha traído Un momento para crecer? ¿O nos ha traído Un momento para seguir En más de lo mismo? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Digamos que la cuarentena Nos obligó A estar tanto tiempo guardado Que nos jodió A esta edad Ahora para hacer este programa Yo creo una cosa Hemos estado tan guardado Yo creo una cosa Si le hubiesen puesto Un poquito de azúcar Estaba mejor Y podría ser la mención Ok Este Está bueno Es groseña Sí Sí Este ¿Sabes qué? Hablemos un poco De lo que ocurre Con todo el mundo Ok Hola Soledad No me extraña tu presencia Así siempre está conmigo Soledad Yo soy tu amigo Ven Que vamos A bailar Entre panas A charlar Eso Oye hablando de charlar ¿Cuándo te has sentido solo Ricardo? La plena ¿Qué momento ha sido El momento heavy Que te has sentido solo? ¿No estabas con tus hijos? ¿O cuando te han dejado? ¿Cuántos matrimonios tienes? De los que yo conozco De los que tú conoces Dos Ya De los que yo conozco De los que no conozco Hay gente que quiere saberlo Pero la verdad que eso Prefiero mantenerlo en Anthony Mack Mis abogados dicen que no ¿Se han visto? Esto de Mis abogados Corporación Mis Che tú Mis 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 Tienen un buffet Para Mis abogados No honestamente Pero bueno De pronto entras a un buffet 500 abogados Pero uno A penda te lo hace Porque estás pagando en canje Ya Ricky Vamos Momentos de soledad Que no se me ponga serio Que no es noticiero No, no, no Momentos de soledad No, pero es que ¿Sabes cuál es el momento Que me he sentido solo? Cuando De repente Sentiste la necesidad De contar con alguien Y cuando pensaste Que esa persona Podría estar ahí Y no estuvo ¿Cuando tú pensaste? Claro ¿Y de quién se refiere? Esos son momentos duros ¿A quién te refieres? No digo una persona en especial Sino momentos en los que tú pasas Porque a todos nos ha pasado Ya, pero ¿Cuál es el momento Ricky? Un momento de depresión Un momento que sentí Que la vida Se dependía de un hilo Claro que es cuestión De reflexionar un poco Y volver a ver en sí Y no dejarse agobiar Por eso Claro Pero hasta eso Pasas por un proceso Un proceso Hablando de proceso Nos vamos donde La gente siempre me dice ¿Por qué no hacen un programa junto? ¿Por qué no la invitas? En contacto Y hagan lo mismo Así que ustedes Que sí Que le faltan los dientes Que la cogí un carro Le ha pasado de todo Le ha pasado de todo Hizo hasta una obra De teatro Sí, es cierto Con una de mis ex Maribel la dirigía Ah, Maribel Claro Damas y caballeros Y más preámbulos Señores Deja la carne Porque el hueso está de moda La flaca María Teresa Guerrero ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Te amo! Voy a conozco a la flaca Desde el ITV Te amo Nosotros estudiamos No sé si Vamos a hacer un programa fresco Un poco de gestorio Que están ahí Un programa fresco Oye Tenemos la misma edad Pues háblese Oye, flaca La flaca La flaca y yo somos Contemporáneos A ver, ya A ver, flaca A ver La plena, la plena, la plena Dígame ¿Cuántos años? Dígame, señor ¿Qué desea usted? Este ¿Cuántos años tienes? 41 Ha sido un poquito menos Yo tengo 43 Lo que ¿Ah? Pasa Que parezco de menos Por supuesto Flaca Yo parezco ya de 50 Flaca No, no Mentira Fuera de más Gracias Gracias por invitarme ¿Qué cosa? Que yo parezco Cambio de tema Cambio de tema No escucho Oye Escúchame No, no Te juro que no te escucho Nada Olvídame Te iba a preguntar De mi edad Pero no importa Te perdiste No nos escuchas Te perdiste No te pierdas Yo estuve perdido Y eso es terrible Estuve aquí en una clínica Escúchame Yo estoy aquí en California Estás en California Con tu perro ¿Cuántas horas de diferencia Con nosotros? Ahí está Entonces, por algún motivo Mientras yo estoy hablando Ustedes como que se les da el audio Este Se nos va para allá Sí, estoy en la clínica Te pillamos Sí, así te veo Pero el pedido también es invitado Oye, escúchame No, yo estoy muy feliz Sabes que te quiero mucho Está de más decirle eso, niña Oye, quiero ir a un punto ¿En qué momento? ¿En qué momento la flaca? La flaca es La gente la ve a la flaca Y a la flaca se le Se le perdona todo Porque cuando hay muchos Los en vivos en Instagram Dicen lo que te da la gana Y dicen Es la flaca Sí, déjala nomás Y la flaca Les cuento a ustedes Que esa es como Para mí es como un hombre Para mí Richard Sí, Richard Es una niña para mí Ok, ok Ok, chicos No escucharon eso Lo que me refiero O sea, que nos queremos como hermanos O sea, yo a Richard No sé, pues Me daba Richard Cuando estábamos en contacto Éramos tan brothers Que decían Pero usted Es que yo me le tiro pedo En el carro O sea, Richard Y yo somos como Dos rasgos Ella se me pedoreaba En el carro Y la tenía que botar Si yo contara Cállate Cállate Que no se puede decir Mejor quédate Es queda A ver, escúchame Sí, dice que estábamos Entre panas Y de pronto puedo soltar algo No, no No, no Escucha No, no Cuenta la amistad Cuenta la amistad La más flaca La amistad No, no Gracias, señor Después me pongo El problema Que yo conozco Las dos partes Mejor Bueno, bueno, bueno Vamos a preguntarle A la flaca Lo que todo el mundo Quiere saber Qué has estado haciendo Allá, bueno Donde ahora vives Yo vi en tus redes Que estuviste corriendo Ahora poco O bueno En el Caribe, sí Sí, no Sí Estuve compitiendo Sí, sí Estuve compitiendo Estuve en Daytona La semana pasada La verdad que bendecía De poder competir todavía En esta época de COVID Pero la verdad es que Todo se hizo Este Con todas las redes de seguridad Nos hicieron pruebas de COVID A todos Los atletas La verdad es que Contenta Feliz Ustedes hablaban hace un rato De la soledad La verdad es que Yo mientras tenga Mi perro y mi bicicleta A veces hasta disfruto De mi soledad Ya, pero Y he aprendido He aprendido a ser feliz Con pequeñas cosas ¿No? Como la naturaleza Exacto Necesito una ciudad grande Ni mucha vaina Para sentirme Ya flaca Pero Ya Completa Con lo que tengo Escucha Esqueleto O sea Yo sé que tú estás súper bien Y que te sientes bien Con el perro Con tu esposo Que es maravilloso Te he visto 58 mil videos Y que tienes un vecino Cada 25 kilómetros O sea Disfrutas Pero hay un momento Que te sientes Alone Esa soledad A ver Dime si no recuerdas A veces a tu viejo O sea No, no Evidentemente Hay momentos Y a mi viejo Por ejemplo Cada vez que voy a competir Y cruzo la meta Me lo imagino que está ahí Porque es lo que más quería Él que era Que yo haga deporte Mucho más allá Trabajar en televisión Su sueño Era verme convertida En un atleta Y lo estoy haciendo ahora No importa la edad No importa el momento Lo importante es que lo estoy cumpliendo por él Sola me sentí Cuando mi esposo Por trabajo Se tuvo que ir Al inicio de la pandemia Y yo me quedé en Dallas Antes de venir a California Y estuve Sin mi esposo Con mis amigos En Ecuador Mi familia Sin poder viajar Encerrada Mi jefe Mi ex jefe Como Ángel Sánchez Que falleció en ese momento O sea Te juro que me sentí Fue uno de los momentos más feas de mi vida Bueno En todo caso María Teresa Tu vida O tu vínculo Siempre ha sido Si no era con la televisión Con el deporte Ahora no estás con la televisión Pero estás haciendo Lo que más te gusta El deporte Porque dices que te dedicas Aún a lo que es maratones En el lugar de resides Sí La verdad es que estoy dedicada Por completo al deporte Una vez que tuve Todo empezó Cuando yo tuve el accidente Me atropelló el carro Yo decidí cambiar mi vida Porque me di cuenta Que se puede acabar En un minuto Entonces dije Bueno voy a hacer Lo que realmente me hace feliz Ya la televisión No me hacía feliz A mí nadie me botó del canal Yo decidí Salirme Porque ya no era Ni la plata Ni la fama Lo que me llenaba el corazón Totalmente Yo lo que quería Era cumplir mis sueños Entonces obviamente me fui Me fui con miedo Tú sabes lo que es dejar Tu sueldo Sabes lo que es dejar Algo seguro Y todo lo que viene Con todo la televisión Pero yo ya no quería Ser parte del sistema Y dije me voy a arriesgar Voy a hacerlo con miedo No importa Es que si no lo tengo con miedo Nunca me voy a enterar Y lo hice Y bueno Fue difícil al principio Pero ahora estoy Extremadamente contenta Hay que tomar riesgos Para saber Donde está la felicidad Flaca Perdón un ratito Flaca De todo lo que has contado Los perdí Solo piensa Solo piensa Tú acabas de decir Algo muy bacán Y que después del accidente Tomaste una decisión De qué hacer con tu vida Y recuerdo tanto Que yo salí Y la única persona Que cuando yo salí Porque a mí tampoco Me fueron Ni me botaron de Coavisa Yo me fui Y la persona que lloró Cuando me fui Fue esta flaca El resto nadie Todos festejaron Entonces A mí como que me cortaron Como que me cortaron el brazo Se me fue Pues mi negro El gin y el jam Sí Flaca Ese momento Después del accidente Te hizo tomar una decisión ¿Qué le dices a la gente Que está pasando Por un momento difícil Y a veces Ir a lo incierto O navegar Y saber que vas a encontrar Una isla nueva Como tú Encontraste una isla Pero en esa isla Pero en esa isla Te diste cuenta Que podías Seguir navegando Encontrar otras cosas Abriste posibilidades Recuerdo en la pandemia Que hacíamos los en vivos Y que a mucha gente Pudimos alegrar Y yo ayudar Dándole alimentos Pero le sacábamos Una sonrisa ¿Qué le dices a esa gente Que hoy Estamos próximos a Navidad Y que se siente solo Y que quizás Perdió a alguien ¿Qué le dice Flaca? Bueno yo Yo pienso que Que a veces Salirse de la zona De confort Es lo necesario Para encontrar El éxito El éxito En las pequeñas cosas También está Y no tener miedo Es más Tenga miedo No pasa nada Si tiene miedo Porque sin miedo Nunca vamos a saber Si lo podemos lograr Hay que hacerlo De todas maneras Y va a haber un momento Que el miedo Te va a tener miedo a ti Así que Yo los invito A que se arriesguen Y si se equivocan Pues se equivocaron Pueden levantar Y lo vuelven a hacer La vida está llena De riesgos Y hay que hacerlo De todas maneras Y que Nada Eso Yo Yo quería acotar algo Al tema de la soledad Muchas veces Esto me pasó a mí Cuando me sentía solo Me 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 Encerraba aún más En esta soledad Y eso es lo único que O sea Perdón Te sentías solo Y no querías estar con nadie Y a veces es impresionante ¿No? Como nosotros Saber que en una conversación Podemos cambiar Todo Exactamente En una conversación Dani O sea Yo cuando me enganchaba Con la flaca Y con todo el coach Porque yo he estado con gente Que me sostiene Así lo llamamos en el coach Yo tenía que llamarla Con la flaca Y hacer los martes Era los martes Que hacemos con la flaca ¿No Juanpe? Los martes Y ella De todo lo que yo sentía De como estaba mi gente En Guayaquil Muriendo La flaca me decía Vamos y hagamos algo divertido O sea Yo hacía mis donaciones Y todo Pero la flaca me decía Hagamos algo divertido Hagamos algo divertido Y la flaca me hacía reír Porque yo extrañaba mucho A mis hijos Estaba gente muriendo aquí Y me mataba de la risa Porque Skeletor Me decía Cada locura Y la gente se enganchaba Con eso Sabes que te lo agradezco Nunca te lo agradecías Skeletor Gracias A lo que iba Es que A lo que iba Es que A veces uno En la soledad En ese sentimiento Se sigue encerrando solito Y una de las cosas Que descubrí Cuando dejé de sentirme solo Cuando pude salir De depresión Que tuve hace muchos años Fue que Buscando a alguien Así sea Un amigo La mamá Papá Alguien Una sola persona A una sola persona Que le digas Lo que sientes Te liberas Y es como Como que te agarras De una De una boya De una balsa Hablar A veces a la persona Como que nos da miedo Abrirnos y contarnos Estos problemas Todos tenemos problemas Todos Nos sentimos mal En algún momento Y hay que buscar ayuda Al buscar ayuda No está mal Hay que hacerle Bien Cuéntanos Cuéntanos María Teresa La soledad también ayuda A veces Mejor dicho Te lleva a reflexionar Y lo primero que pasa Por tu mente Es Los momentos Quizás en esos momentos duros Pero lo que te hace recuperar Es pensar en los momentos bonitos Y por qué no pensar En la familia Tú estás un poco lejos de ella ¿Piensas acompañarlos ahora Para las fechas de Navidad O fin de año? Bueno Lamentablemente Ahora California Está cerrado Estamos en un toque de queda Donde yo vivo Porque los casos de COVID Están súper altos De hecho Está más peligroso Estar por aquí Que estar en Ecuador Está complicada La cuestión por acá Entonces Tienen todo cerrado Mi esposo no quiere que viaje Yo recién llegué a Florida Y fue un problema Aquí en mi casa Porque me fui Pero yo le dije Tengo que cumplir Para mí el triatrón También es mi trabajo A mí me da eco Sí Pero esto es una magia Pero ahora No voy a viajar Porque tengo un poco de miedo El viajar En enero Si Dios quiere Voy a ir a Ecuador Por mi familia Y por trabajo Ah O sea Yo estoy descartado ¿No? El cumpleaños Ya lo dijo Para mí mi trabajo No te voy a ver aquí Tenemos que ver Tenemos que hacer un momento Porque tú no me vas a ver nunca al hotel Cada vez que voy Quieres que vaya a ver con usted Que jamás estaré con vos Jamás seré de vos Jamás seré de vos Te juro Jamás serás de mí Esto ayuda mucho A la magia del internet No María Teresa Porque de cualquier manera Te conectas directamente Con la familia Y no te sientes tan sola O tan lejos De hecho tenemos un grupo En Whatsapp Que hablamos todos los días Entonces Ahí nos sentimos igual conectados La verdad es que el internet Nos ha ayudado a todos En esta pandemia A reconectarnos Esta cuarentena Si no hubiera sido por el internet Las videollamadas El Whatsapp El TikTok Sí Pero oye Honestamente Yo no me imagino Una cuarentena Sin esta tecnología Ahí hubiera sido De verdad Lo que pasa es que mira Son tiempos y épocas Y tiempos y épocas Tuvimos nosotros La fiebre amarilla Hace cientos de años Y después ¿Qué pasó? Otra enfermedad En el 80 Y después vino Una cerca del 90 Y son cosas Que permiten Que el ser humano Se vaya adaptando Nosotros los seres humanos Nos adaptamos A todo A todo Y esta es una prueba más De que podemos Mira ahora ¿Cómo podemos divertirnos? Hablar de ti Y lo que más me encanta Flaca Es que siempre Te demuestras Como eres Me encanta Cuando yo converso contigo Jamás te olvidas La promesa Que le hiciste a tu viejo Y que lo puedes decir Y que no importa Pones el pecho Y eso me identifica Contigo como ser humano Por eso quería Que seas la primera En este programa Porque te quiero mucho Porque te llevo acá Te llevo acá Y eres de las mías Que no tiene miedo De decir las cosas Y que es sin pose O sea Te adoro maricón ¿Sabes lo que pasa? Aquí no decimos Por si acaso No se vayan a asustar Él y yo Nosotros estamos Y si brother Habla maricón Oye No la verdad Hay que mostrarse Como uno es No hay que Tú sabes que las redes sociales Hoy por hoy Te muestran el lado bonito Nada más Y a veces La mitad de las cosas Que ve en Instagram O en Facebook Que yo no tengo Pero en Instagram A veces son mentiras Porque te muestran Algo solamente Para tener un like O para agradarte Pero al final del día La gente lo siente La gente se da cuenta Entonces Mientras más real Se esté Mientras más Normal se presente La gente lo va a querer Y lo va a aceptar Y lo va a ver Más parecido a usted Yo soy de la idea De que está bien Equivocarse Y que está bien Decir una mala palabra Por ahí Porque ¿sabes qué? Somos humanos Nos equivocamos Así somos Yo siempre digo En mis shows Digo cuando Que uno cuando se levanta En la madrugada Al baño A hacer pis Y se pega en el león Meñique De la pata de la cama Uno no le dice a la mujer Mi amor Que dolor tan intenso Que tengo No Tú pues Si te sale Y así somos todos Te volvió Ya mándatela Y se manda Una reverenda Así es Hay que mostrarte Como uno es siempre Y obviamente Teniendo respeto Por supuesto Y tratando Siempre de no Herir a la gente Mostrarse como es Pero sin dañar a la Oye flaca Quiero agradecerte Por haber estado Con nosotros Te mando Un beso inmenso Ya sabes Que el flaco Te bendiga Y cuida Pinchi Que tiene más like Que tú A ustedes también A los tres Que nos vaya muy bien Y dale un abrazo Pinchi Que tiene más like Cualquier mujer Al pelota ¿Qué me estabas diciendo? Dile que me mencione Lucha Me permite preguntarle Algo antes de despedirte Lo vas a hacer Con la flaquita Pero yo creo Que todos tus seguidores Todos tus fans Todos que siguieron Tu carrera acá en Ecuador Estarán pendientes De saber ¿Tienes algún proyecto Que de pronto Se relacione Con la televisión Nuevamente? Estás por venir en enero No sé si de pronto Ya tengas Algunas propuestas Sí, va a vender Unos sorbetes Con la imagen de ella A ver Les cuento Les cuento rápidamente En mis planes No es hacer televisión Porque yo no voy a dejar Ni familia Ni el deporte Que es mi prioridad Si por ahí Sale algo Pequeño Que de hecho Si Si Lo estoy conversando Algo que no me tome Más de dos o tres semanas Algo así Lo puedo considerar Yaña Avíseme No puedo Pero Tengo un proyecto Con perros Que más adelante Les voy a contar Yo te ladro Yo tengo un perro Oye, escucha, escucha No, en serio Después hablamos Tenemos que irnos Un corte flaca Nos hemos tirado Todo el programa contigo María Teresa Qué gusto Verte Bueno, a la distancia No, que ella manda un corte Manda todo el corte Mándate un cortecito Ahí para ponerlo Muchachos Ya, vámonos un corte Y regresen con otra flaca Porque este de aquí Ya se va Adiós Chao Te recomiendo a ti Y a ti Y a ti ¿Por qué cambiaste la voz Para dar la misión? Perdón Está riquísimo esto Entonces te lo recomiendo De corazón Pulpa la romana Para que estés pelando La fruta Cortando Picarla Tienes de todas las frutas Y tienes el jugo ¿Ves? Así de rápido ¿Ves? Pulpa la romana Yo sí Tú no Ok En esta Navidad Tienes que regalar salud ¿Sí? Y eso te permite Que regale salud La gente de Nature's Garden Mira lo que tienes aquí Un pack de Immuno Life Tienes Magnesio Life Ahí lo tienes en pantalla También El triple C Que es vitamina C Y Vapo Garden Refrescante Que es un analgésico Así que en esta Navidad Regala salud Muchísimas gracias A la gente de Nature's Garden Muy bien Bueno Con eso enfrentas el coronavirus Claro Claro ponen el magnesio Sí ponen el sistema inmunológico Espera un ratito Hablando del sistema inmunológico Alguien me dice que ¿Usted necesita plata? Yo sí hice eso ¿Usted necesita plata? Hay algo que no solamente Puedes hacer llamadas O recibir mensajes Puedes tener dinero señor Yo Soy Wins Mobile Y tú Ya sabes Esta es la nueva tecnología Ahí está Al aire Wins Mobile La nueva tecnología Porque vino Para quedarse Ya lo sabes Wins Mobile Escucha ese sonido Sí hermoso Eso es Mi moneda Sin hacer nada Estoy ganando billete Después te digo Cómo hacerlo Ok Vamos aterrizando el tema Ya lo tengo ¿Usted ya lo tiene? Wins Mobile Wins Mobile Usted Tenga esto No le voy a dar Wins Mobile No quiere Si no quiere No, no, no Yo le pregunto Si no quiere ganar plata Porque Wins Mobile Usted lo tiene cortecado Y permanentemente Le está generando Generando dinero Tenga el suyo Y cambia después el chip Y todo Si sabe usted La novedad de eso Que mina Permanentemente Le va dando Ganancias ¿Qué le da? Sí Sí, mañana quiero Sí, doble cabina ¿Ya está? Ah, ya Ya está ganando Perfecto Ya está ganando Ya está ganando Oye, escucho un ratito Después de todo lo que escuchamos De la flaca María Teresa De lo que tú contaste De lo que yo dije De lo que habló Ricardo ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué aprendimos de la soledad? ¿Qué aprendiste tú? Mira, yo Hubo, hubo Hubo momentos en los que O hubo Hubo o hubo Siempre hay esa Esa No importa Dilo como te salas Hubo 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 Gavilani Hubo Un chistín Hubo Hubo disfrute Pongámonos Bueno Hubo momentos en los que Me sentí solo Teniendo mucha gente A mi alrededor Hasta que Entendí Que hay que compartir Lo que uno siente Pero aparte también He logrado Conciliar Varios hábitos nuevos Que me permiten Aceptar la realidad Por la que estoy pasando Si yo tengo Novia Si yo tengo pareja Si en algún momento No estoy tan cerca De mis hijos Por el trabajo Por tal cual razón Acepto lo que me está pasando Agradezco por las cosas maravillosas Que están a mi alrededor Y entonces Es como que Estás aceptando Lo que Dios te da Lo que la vida Te pone enfrente Y la soledad Y la soledad como que O se va O más bien La tesora Y la agradece Sientes que te estás conociendo Que te estás aceptando Y bueno Se convierte en algo Maravilloso Que bacán Que bacán Porque Que bacán Porque cuando nosotros Hablamos de nosotros Nos identificamos Y eso nos hace Ver vulnerables Y sentirnos seres humanos Eso es lo chévere Tú mi querido Ricky Ricón Bueno Después de sentir Que físicamente Te sientes a veces Te sientes solo Porque no cuentas con nadie A veces En el momento que tú Determinas O tu situación Lo pide ¿No? Te queda una reflexión Aprendes algo muy importante ¿Qué aprendiste Ricky? Que la soledad No es sentirse solo físicamente No es sentirse solo materialmente La soledad es quererte sentir solo tú mismo Pero si tú encuentras una manera De entretener tu pensamiento Entretener tu sentimiento O tratar de dirigir Ese sentimiento De soledad Lo canalizas Hacia un Un X Por llamarlo así Un X galaxia Por llamarlo así Pensando abiertamente Abres tu Abres tu Tu pensamiento De pronto comienzas a ver que Encuentras cualquier razón La música El libro Para no sentirte solo Si Yo Realmente Aprendí en la soledad Muchas cosas Y cosas muy interesantes Como descubrir Quien era realmente Richard Barker Como descubrir Lo grande que podía ser Richard Barker Saber de que No eran mis hijos Que solamente se podían convertir En mis motores De que Si Los amo con mi vida Pero que La soledad La soledad me permitió A mi también cuidarme De Richard Porque Richard Tenía cosas Que eran despreciables El ego de Richard Estaba sobre muchas cosas Y saber de que Podía ser mejor persona Siendo más humano Cada día Y todos los días Ser agradecido Con lo que tenía Y dar gracias Con lo que tengo Y esperar lo que quiero Así que Hay un comercial Que no le voy a hacer La publicidad Excepto cuando Paute aquí Pero dice Por fin Esta navidad Pasaremos juntos Vamos al corte Vamos al corte Oye Entonces Pueden mandarnos sugerencias Que temas quieren que hablemos Por ejemplo Ya hemos hablado de la soledad Pero también podemos hablar Del triunfo Del éxito Porque hay muchos paradigmas Sobre el triunfo Hablamos de la vida Hablamos del amor El amor Pero si le ha ido mal El amor A usted le ha ido mal El amor A mí me ha ido mal En el amor O sea Pero si ¿Cuántas veces Ha casado Nos ha ido mal Intentemos contra los hombres Pues ¿Sabes qué? Nos vemos la próxima semana Hablamos bro Yo me voy con el teléfono Con mi espulpa Dígame si no resulta Alquilamos Estudios de grabación por hora Con equipos de última tecnología De acuerdo a lo que requiera Tu producción Cámaras HD Luces profesionales Micrófonos inalámbricos Consola de audio Creemos en tu proyecto Porque lo consideramos nuestro ¿Qué esperas Para realizar tu propio Programa de televisión? Para nosotros Lo que importa Es tu idea Y por eso Queremos realizarla Vamos a hacerla juntos